¿Qué sería de mi vida? Si naciste mi vida, amorcito de mi alma, yo te juro que todo para mí terminaba, se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo, sin tus besos mi cielo no podría soportarlo. Si naciste mi vida, para que yo te amara, te amaría hasta la muerte, aunque me condenara. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma, por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas, el día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo, sin tus besos mi cielo no podría soportarlo. No llores mi Rubén, ánimo. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma, por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas, el día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo, sin tus besos mi cielo no podría soportarlo.